Hola que tal, sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a hablar un poco acerca del Rey Supremo Vamos a hacer un poco de especulaciones de que podría traer como habilidades Ojo, no hay nada en los datos del juego No hay filtraciones, no hay ni siquiera los nombres de las habilidades Así que como dije, esto es únicamente lo que a mi me gustaría que llegara de habilidades para este personaje Para que se haga bueno o por lo menos decente su deck Ustedes también pueden dejar en los comentarios que habilidades quisieran que llegaran con este personaje También recuerden, es muy posible que la siguiente semana ya tengamos filtraciones precisamente de las habilidades Vale, antes de empezar, un agradecimiento rápido a todos los miembros del canal Gracias por su gran apoyo como siempre Y ahora sí, nos vamos a las habilidades La primera viene por las cartas de fusión Tenemos dos cartas de fusión La primera es Dark Fusion La cual es una poli común y corriente Pero también le da el valor agregado De que tu oponente no puede seleccionar ninguno de los monstruos que invoques por medio de esta carta También está el Dark Calling La cual usa materiales desde el cementerio y o mano Entonces, de estas dos La mejor es Dark Calling Debido a que, bueno, en el juego en sí Lo que quieres es ahorrarte recursos Entonces, la mejor carta siempre va a ser cartas que usen desde el deck o desde el cementerio Recursos para no tener que desgastar tu mano o campo Así que por eso esta primera habilidad utiliza el efecto extra de Dark Fusion Pero haciéndolo un poquito más genérico Tus monstruos de fusión no pueden ser seleccionados por efectos de cartas Aquí ya incluso ya son todos tus monstruos de fusión Pero esta habilidad solo se activará si empiezas con un deck que contenga únicamente monstruos Evil Hero O Elemental Hero Neos Esta restricción es para que no se use con cualquier deck de fusión No se puede usar con, por ejemplo, Silvio de Aragones o cosas así Pero si se fijan, lo estoy dejando muy abierto en cuanto al extra deck En especial al incluir el Elemental Hero Neos Esto nos da la oportunidad de usar cosas como Elemental Hero Brave Neos Y también usar la fusión de Neos, de hecho Lo cual para Konami sería muy bueno porque venderían otra vez la estructura Pero también nos permite convocar cosas que requieran exactamente al héroe Elemental Neos O un héroe Elemental en sí Ejemplo, Oscuridaho, Gaia y Shining Esta es la razón por la que dejé al Neos Para que se utilicen más héroes Porque creo que muchos de los fanáticos de los monstruos héroes Pues no tienen tantas opciones para usarlo Ni siquiera en el competitivo Entonces ya con esto es como que wow Todas mis fusiones van a tener este efecto agregado de no poder ser seleccionados Perfecto Konami vendería un montón ya nada más con una habilidad parecida Pero bueno, en caso de que sea muy poderoso eso Y que nada más pongan la restricción de Evil Heroes en sí De todas maneras, dejar el extra deck un poco más abierto Nos daría la oportunidad de hacer los Vision Hero Por ejemplo, que nada más tengan monstruos héroes No importa cuáles monstruos héroes O también los enmascarados que no requieren exactamente un monstruo héroe Sino nada más el atributo y cambio de máscara Pero aquí también habrá la posibilidad de que se pueda abusar Con monstruos que sean genéricos Que no sean necesariamente héroes Hoy en día nada más Creo que nada más tenemos a Trishula como monstruo genérico Corréjame si ya existe otro monstruo Pero me imagino que en el futuro van a salir más monstruos Que sean genéricos de esta manera Y que tengan también un muy buen efecto Así que igual podrían limitar también el extra deck A que sea puramente monstruos héroes Y así de todas maneras, todos los que vimos antes Sí se podrán usar La siguiente habilidad viene por la carta de campo Del castillo del Rey Supremo Esta es una carta que muchos De los que ya están esperando a este personaje Quisieran que viniera también Esperemos que venga en el evento o algo así Pero si no, por lo menos Esperemos que nos den una habilidad Que haga algo parecido a este efecto Ojo, la carta tiene muchos efectos No lo vamos a leer ahorita Más que el primer efecto Y es el que vamos a usar Para esta segunda habilidad que propongo Supreme Fusion Aunque no tiene nada de suprema la habilidad Pero bueno Puedes invocar por fusión Los monstruos de fusión Que deben ser invocados de modo especial Con fusión oscura Con otros efectos que no sean fusión oscura Aquí lo que entiendo con este efecto Es que ya puedes usar Por ejemplo Polimerización común y corriente Para poder sacar los Evil Hero Desde el extra deck Según tengo entendido Corríjanme si me equivoco Pero bueno Si no es así Propongo esta habilidad Que sí te permita sacar A los monstruos Evil Hero De una manera más sencilla Con cualquier especie de polimerización Por supuesto Seguirás teniendo la restricción De que necesitas sí o sí Los materiales Que te pidan Y aquí es donde vendrían muy bien Los monstruos que son Un poquito más genéricos Como el Gaia precisamente O el Malicious Vane Pero suponemos que el Malicious Vane No va a venir Y bueno Esta habilidad le iba a poner una restricción Pero la verdad es que No se me ocurrió una buena restricción Y también La verdad es que la habilidad No es tan guau Porque únicamente se va a usar Para sacar Evil Heroes Del extra deck Y como dije Hasta que salga Malicious Vane O por lo menos el Gaia Se podría abusar de ella Esperemos que sí nos den al Gaia Con una habilidad parecida Para que Pues sí Sí pueda ser una habilidad muy útil Y bueno Obviamente También la otra opción Es que nos pongan una habilidad Que simplemente ponga El campo En el campo Algo un poco más sencillo Pero la verdad Lo dudo por el hecho De que ya ahorita Konami Le está pensando un poco más Con las habilidades Ya quiere que sean más complejas Que nada más Te pongo el campo ya La siguiente habilidad Que propongo Es una habilidad Que aumenta ataque Evil Together Por cierto Los nombres son Bien random No se me ocurre nada Esta habilidad La puse más Como si fuera Un campo Ya que Creo que no tenemos Ninguna habilidad Que sea parecida Siempre todas las habilidades Que aumentan ataque Es activarla Y luego se termina el efecto O la activas Si se queda el ataque Y ya no se vuelve a activar Esta habilidad La propongo más De no activar Sino que siempre Este presente Sería la primera habilidad Que sea más o menos De este estilo Digo Aparte de las que te ponen Un campo Y lo que propongo Es que el ataque De tus monstruos Se incremente En 300 O 200 Si es demasiado 300 Por cada monstruo De fusión Evil Hero En el campo Esto lo pensé más Porque los monstruos Evil Hero Que hemos visto Hasta el momento Son más de Aumenta tu ataque Haz daño de penetración Ataca a todos Los monstruos Del oponente Bla 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 Pero en si No son tan fuertes Entonces Este pequeño boost Te ayudará Incluso si nada más Tienes un solo monstruo Ejemplo El Evil Hero Wild Cyclone Que nada más Tiene 1900 Su efecto es bueno Porque no te pueden activar Nada mientras ataca Pero 1900 Es Ya con el boost De 300 Tendría 2200 Más o menos Y si logras Hacer dos fusiones Ya tendrías Un monstruo 2500 Ya está decente Y hasta tres fusiones 2800 Tampoco es Super super poderoso Pero ya por lo menos Se hace muy muy útil Pero si No creo que llegue Una habilidad De este estilo Porque por alguna razón Nunca hemos tenido Una habilidad Que sea estilo campo Y una última habilidad Que lo más probable Es que si tengamos Es una habilidad Que agregue El monstruo insignia Del personaje El problema Es que Bueno Buscando el monstruo insignia Del rey supremo No me salía mucho Más que el Malicious Edge El cual Pues bueno No es tan guau Así que mi propuesta Es agregar al extra deck Al evil hero Malicious Bane Yo sé Es muy poderoso Pero bueno Las personas estarían Sacrificando su habilidad Para poner Un monstruo Muy muy bueno En su extra deck O también Podrían agregar La super poli A tu deck Ojo Ya tenemos Una habilidad Que saca super poli A tu mano Con Jaden Jubel Si pierdes 1500 puntos de vida Obviamente esta habilidad Es muy lenta Porque tienes que perder Primero los puntos de vida Y luego esperarte Su siguiente turno Para poder ahora si Sacar super poli Entonces Esta habilidad Sería mucho más poderosa Si nada más agrega La super poli Al deck Especialmente porque Ya tenemos varias formas De buscar polimerizaciones Pero bueno No le agregué Ninguna restricción Así que Si es muy poderosa Igual le pueden agregar Una simple restricción Como que Tu extra deck Tiene que contener Únicamente Monstruos Evil hero O que tu deck Principal tenga que tener Únicamente monstruos Evil hero Listo Esas son mis propuestas De habilidades Sé que Hay muchas más Que podríamos Pensar Como robar sentido Evil heroes O también Tal vez algo relacionado Con Juel Aquí no creo Porque ya terminamos Este capítulo Esperemos Esperemos Que nada salga relacionado A Juel Ahorita Vale pues Eso sería todo Por este video Muchísimas gracias Por verlo Si les gustó No olviden dejarle Like Y también No olviden Suscribirse Al canal Para comprarse De más contenidos De Yu-Gi-Oh! Duel Links Más filtraciones Que esperamos Que salga En una semana Y nos vemos En la próxima Bye bye Música 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 ¡Suscríbete!